Y ya que hablamos de acatar las órdenes del gobierno, toda la población de Los Ángeles debe usar cubrebocas. De esta manera lo pidió el alcalde Eric Garcetti, tras revelarse que una persona aparentemente sana puede estar enferma con coronavirus durante 48 horas sin presentar síntoma ninguno. El propio alcalde dio el ejemplo compareciendo ante los medios de comunicación, usando él mismo, como puede ver en esta imagen, un cubrebocas. Hay que recordar que cuando esta pandemia inició, únicamente el uso de cubrebocas estaba autorizado para médicos y personal sanitario, quienes debían utilizarlo. Sin embargo, ahora su uso debe de extenderse a toda la población. Nosotros, por lo pronto, seguimos con mucha más información. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número dos.